¡Ya llegó a Ciudad Juárez el Correo Polar Express! ¡El único servicio autorizado para recibir tus cartitas por globo! ¡Yo, tu amigo Santa Claus y mi duente Cometín estaremos recibiendo tus cartas! ¡Único servicio autorizado por el Polo Norte para enviar tus cartas a Santa Claus por globo! ¡Así que estate pendiente de los lugares que visitaremos! ¡Ciudad Juárez, allá vamos! ¡Correo Polar Express, solo por tu canal! ¡Vamos Cometín!